¿Qué tal taxijeros? Buenos días El día de hoy vamos a hablar de las 10 desventajas de ser taxista El orden, la verdad es que pues no no importa siendo honestos pero la primer desventaja es subir a los borrachos y que te guacaré en el carro ¡Ah no! Bueno esa es la número uno ¿Sale? La segunda desventaja es que se suba la gente que se baje y no te pague ¡Eso! ¡No bueno! Ahorita me río pero deberían de ver todas las las cuestiones de corajes que hace que hace uno Este... Número 3 que en tu primer viaje sea... pues básicamente casi siempre son mujeres la verdad no me ha tocado hombre pero que una chica llegue a su destino de 25 pesos y te pague con uno de a 200 ¡Eso no bueno! ¡No! 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 ¡No saben! Esa es la tercer desventaja la cuarta la cuarta ahí les va la cuarta desventaja el llenar tu tanque de gasolina a ver si se ve ahí 801 pesos ¿Si se ve? y eso no estaba vacío todavía le quedaba medio medio cuartito entonces imagínense está en 1823 me dijo el el de la gas sale este... la cuarta que te gana el pasaje el taxista de adelante ese es increíblemente horroroso la quinta que se te ponche una llanta en el trayecto con o sin pasaje da lo mismo esa es la quinta desventaja la sexta este... que no tengas cambio buenos días amiguito ¿todo derecho? a San Felipe ok la sexta es que en la mañana pues bueno puedas cambiar el día 200 ¿no? ya les dije yo traigo siempre 200 pesos 150 pesos a la mano en cambio fueron 50 pesos del viaje pues órale va se lo cambio pero que crees que el siguiente que te pague de a 20 pesos no vas a tener cambio y es ahí donde ay joven que no tienen toda la razón pero también entiendan que la persona antes que nos pagó con el billete grande pues se llevó todo nuestro cambio ¿sale? la séptima ¿qué será? que cuando llueve te quedes atorado y sin pasaje que es lo peor esa es la séptima la desventaja la octava ¿cuál es la octava? que este que la gente no te no te entienda hacia dónde vas por ejemplo ya es la tarde ya quieres llegar a tu casa por necesidades necesidades fisiológicas porque tienes hambre porque tienes una junta con tu hijo etcétera entonces tú vas de norte a sur por eso te pones en esa dirección de norte a sur porque vas hacia el sur ah no pues resulta que te hacen la parada y si se retorna en la siguiente esquina vamos del otro lado eso se los juro es increíble sale la nueve la nueve la nueve si me equivoqué por ahorita en los números pues bueno ya lo lo corregirán verdad una más una menos la nueve cuál será la novena desventaja este ah ya ir escuchando cuando la mamá se va peleando con la hija oh no no saben no es que yo te dije que mejor nos vinieramos en taxi ya ves en tu metro viene bien bien lleno nos viene aplastando la gente pero ve el micro no pasaba no y todo el trayecto y por eso pagamos los taxistas oiga joven le dije que derecho le dije que derecho señorita pues voy y me hubiera comentado no es que si ya le dije que voy para tal fecha para tal lugar entonces te quedas así de eso es lo complicado de escuchar a la gente que va peleando eso sí dolor de cabeza y la última la décima este por casas amigo o por gran canal por casas este y la última la décima desventaja de de ser taxista que de repente tienes un cliente que te habla que va a llegar a las 2 de la mañana en la tapo y que vayas por él y tú así de no en serio pues sí digamos que es una desventaja porque luego la gente no entiende que desde el lugar de donde vives al destino donde lo vas a recoger pues no te lo regalan se lo tienes que cobrar te lo tienes que que este que cobrar ¿no? y a veces quieren que les cobres con taxímetro a las 2 de la mañana no, no un caso esa es la décima ventaja pero a ver tú que me ves amigo taxijero si tú fueses taxista de cualquier lugar de cualquier zona ¿cuáles serían tus 10 desventajas que tendrías como taxista? ponlo ahí en tus comentarios para yo tomar los 50 igual o sea ha de haber un buen de ventajas y mucho más de desventajas pero bueno seguimos en este asunto recorriendo la ciudad de México no olvides suscribirte darle like a este video recuerda que soy un taxista de la ciudad de México que regala los viajes todos los lunes mi canal se llama Taxi Gratis tú me dices la palabra cuando me encuentres y tu viaje es totalmente gratis a donde quiera que vayas en la ciudad de México ¿sale? comparte este video dale like y haz los comentarios en la parte de aquí abajo cuídense chicos bye